Y no sé qué hacer Si por la noche tú me llamas y me suplicas pa' tenerme cerca Y tú bien sabes que yo quiero y me niego por cosas eternas Pero la cosa varía si delante mía te quitas la prenda Pues eso hace que me prenda Eso que tú tienes espeso pesado Sabes que lo nuestro ya pasó al pasado Pero yo soy lo mejor que te ha pasado Y tú eres la mejor que me ha posado Está claro que tiene un culo de vértigo Me gusta verlo alejarse así que let it go Tienes teso guardado, mejor suéltalo Sabes que solo conmigo te aumenta el líbido No seas tímida Que he visto lo que haces en la intimidad He visto lo que piensas reflejado en tu mirada Y solo conmigo porque sabes mi estúpida Y no sé qué hacer Si por la noche tú me llamas y me suplicas pa' tenerme cerca Y tú bien sabes que yo quiero y me niego por cosas eternas Pero la cosa varía si delante mía te quitas la prenda Pues eso hace que me prenda Dijimos solo por la noche nos íbamos a ver Y esos labios tuyos me iba a comer También besar tuvo que rozar tu piel Tú me dijiste que te parecía bien Está claro que lo nuestro fue de más o menos Por lo menos en ese tiempo fue ameno Luego lo pusimos mano de lo ajeno Y es desde ese entonces que no nos comemos Y no sé qué hacer Si por la noche tú me llamas y me suplicas pa' tenerme cerca Y tú bien sabes que yo quiero y me niego por cosas eternas Pero la cosa varía si delante mía te quitas la prenda Pues eso hace que me prenda Tú no sabes que yo quiero. Gracias.